El Club Blanco vuelve a buscar el apoyo de su afición este fin de semana cuando de nuevo juega en casa con todas sus categorías. Los partidos son los siguientes. El equipo de infantil jugará el sábado a las 11 de la mañana contra el Club Deportivo CD2. El equipo de carete contra el Alcalá también es sábado a la 1 de la tarde. Y el juvenil lo hará a las 7 y media también del sábado contra el Círculo Don Bosco. Y ya el equipo señor jugará el domingo 24 de noviembre a las 12 de la mañana contra la Unión Deportiva Bellavista.